Un saludo cordial para el siguiente diálogo en esta mañana a través de Radio Noticias Cuenca. Es un placer nuevamente comunicarnos con Fernando Vega, con quien hemos conversado en varias ocasiones sobre temas importantes de la colectividad. Primero le dejo en el saludo, Fernando, bienvenido. Muy buenos días, un gusto y un buen año. Muy buenos días, Clebre. Igualmente para ti el mejor de los años y para todos los radio oyentes de este portal de Radio Cuenca. A la orden. Fernando, tenía la inquietud primera, ¿cómo está viendo el tema de la campaña de la consulta minera que se acerca, que será pues igual que el proceso eleccionario para buscar nuevos dignatarios para el país? En medio, yo digo, ¿por qué le quería preguntar como que hay una especie de confusión un poco respecto pues a la campaña, el sí y el no, como que está confundiendo un poco la población? Cuénteme un poco sobre cómo está avanzando esta campaña. Bueno, no querría dejar de tocar a Cleber el contexto en el que en el que acontece la consulta de Cuenca y como en el panorama general de las tendencias y de las propuestas políticas que existen en la sábana de candidatos, de los 16 candidatos, entra el tema del agua, el tema de la minería, conectada con el tema de la crisis fiscal del gobierno y los intereses. Y, ¿me estás escuchando, Cleber? Sí, sí, bien. Sí, sí, bien. Siga, Fernando. ¿Me escuchas, Cleber? Sí, sí, bien he estado. Estamos escuchando bien. Hola. Fernando, Fernando, sí, estamos bien. Siga nomás. ¿Ah? ¿Se nos fue la señal? Lamentablemente. A ver si es que nos volvemos a… Sí se puede volver a comunicar, ¿no? Bueno, mientras se vuelve a comunicar… Ahora sí, siga, Fernando. Para poder entender lo que pasa con la consulta, es interesante primero tener un panorama general. Es decir, el panorama general de la consulta está inscrito dentro de la crisis fiscal y de los intereses de las empresas transnacionales mineras. Es decir, esos son los factores fundamentales que pueden marcar las tendencias y las opciones electorales. En ese sentido, yo diría que hay tres tendencias o tres opciones. Es decir, no cabe duda que cualquiera que gane las elecciones va a estar obligado, va a estar tentado de recurrir a la minería como una de las fuentes de ingreso para resolver los problemas fiscales. Y segundo, también a nivel mundial hay que ver que durante la pandemia la explotación mineral, el extractivismo minero ha crecido y se ha profundizado. Es decir, las tendencias, como algunos analistas decían a nivel mundial, pues han dirigido la economía hacia los sectores extractivistas monopólicos y hacia especialmente la minería. Entonces, tenemos un panorama internacional que presiona a todos los países del mundo, a la región latinoamericana y al Ecuador en especial, a extraer y a profundizar el proyecto extractivista. Segundo, se junta el pan con la gana, como dicen los españoles, y las urgencias fiscales, la necesidad de recursos del gobierno de turno que ingrese por el voto popular, pues se va a sentir sumamente tentado de recurrir precisamente a la minería como una posible fuente de ingresos para el Estado. Ahora bien, de ahí vamos ya a responder a las inquietudes de la consulta de la minería. ¿No es cierto? Tenemos en este sentido un panorama muy claro, dos bandos muy definidos, que tenemos el gobierno, el gobierno, el lobby minero y ciertos partidos políticos que son proclives a la minería, obviamente Arauz, compañía, y otros candidatos que están hablando, también que tienen menos opciones, pero que están hablando de que la minería es la oportunidad, en fin, y de que será uno de los ejes fundamentales de la recuperación económica del país. Frente a ello tenemos una postura más moderada, que es la de Lazo y la de otros candidatos con menor opción, que quieren apostar a la minería, pero con restricciones, y que estarían apoyando también la consulta del agua en Cuenca. Luego tendríamos la postura de Iacu Pérez y, en general, quienes apoyan la propuesta de la Unidad Popular y la de Pachacuti, que apoya decididamente ponerle un freno a la minería en el país, y que incluso consideran que la consulta de Cuenca es parcial, y que de ganar ellos las elecciones le pondrían un pare nacional a la minería en las fuentes de agua. Bien, entonces ahora vamos un poco a la confusión a la que tú has hecho relación en torno a la consulta. Primero, la estrategia del lobby minero, entiéndase gobierno y promineros y empresas, saben que la consulta está perdida para ellos. El tema es si el voto de los cuencanos va a ser masivo, cercano al 90%, para prohibir la minería en las fuentes de agua y votar sí en la consulta, ¿no es cierto? O lograr confundir a la gente para que, cuando van a votar, no estén claros de qué es lo que están votando, y entonces pueda haber votos nulos o votos en blanco, y así disminuir el peso del pronunciamiento ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, se han ido cayendo poco a poco todos los argumentos de lobby pro minero. Por ejemplo, primer argumento, cuando todavía la Corte no había, se había pronunciado, decían que la Corte no podía aprobar la consulta, porque era inconstitucional, ¿no es cierto? Porque esa era una competencia privativa del Estado Central. La Corte se pronunció en contra de la opinión del lobby minero, que había además asegurado en Toronto, Canadá, a los inversionistas, que la Corte nunca aprobaría una consulta popular. Se equivocaron, la Corte aprobó la consulta y ya tenemos la consulta. Por lo tanto, ese primer argumento se les cayó. Luego dijeron que no se podía consultar sobre un tema de competencias, que eran competencias exclusivas del gobierno central. Igualmente, la Corte determinó que una consulta sobre el agua era competencia de los gobiernos locales, que tienen como competencia exclusiva, además, brindar servicios de calidad en agua potable a las comunidades. Entonces, no es una competencia ajena al hecho de que el municipio haya pedido una consulta sobre un tema de interés local para los ciudadanos del territorio del Cantón Cuenca. Bueno, ahora, la discusión o los argumentos de las mineras es sobre el tema de que la consulta, dice la Corte Constitucional, es a futuro. Por lo tanto, las concesiones ya realizadas no podrán echarse para atrás. Ahí hay una falacia, o dos, si quieres. Primero, ellos cuando hablan de concesiones mineras, de concesiones mineras, cuando hablan de concesiones mineras, están diciendo que los derechos mineros, una vez concedidos, son inalienables, imprescriptibles. Es decir, que una vez hecho una concesión, eso tiene que llegar forzosamente a la fase de explotación, ¿no es cierto? Entonces, eso es falso, eso es falso porque la propia Corte Constitucional ha establecido que el proceso extractivista debe ser dividido en etapas. Es decir, ellos mismos argumentan que de cada 100 proyectos mineros, pues uno prospera. Entonces, no es cierto que todas las concesiones mineras tengan que forzosamente llegar a la fase de explotación, ¿no es cierto? Entonces, como el proceso de explotación, de aprovechamiento de las concesiones está dividido en fases, resulta que en el Azuay en este momento la situación es la siguiente. Hay concesiones mineras en todas las fuentes de agua de los cuatro, cinco, seis ríos de Cuenca. Dos. Una ha llegado a la fase de explotación, que es Río Blanco, pero que está suspendida y detenida y descartada por una sentencia judicial porque el Estado y las mineras no cumplieron con el requisito de la consulta previa. En el caso de Quinzacocha, el proyecto minero todavía no ha llegado a la fase de explotación. Todavía están en fase de explotación avanzada y todavía deberían recibir del gobierno los permisos para iniciar la explotación. Por lo tanto, no hay... Quinzacocha no está en fase de explotación y, por lo tanto, la consulta popular va a impedir que la minera avance a esa fase de explotación porque ese es el criterio de la propia Corte Constitucional. Obviamente, las mineras van a responder y van a demandar probablemente al Estado sobre estos temas, pero, bueno, pues tendrán que responder también los funcionarios corruptos del Estado que han avanzado en la aprobación de procesos mineros sin cumplir los estándares constitucionales y los estándares internacionales. Bien, hasta ahí, entonces, desarmada el argumento de las mineras y del gobierno prominero de que la consulta no sirve para nada. No, mentira. La consulta sirve. Sigue y además tiene una enorme potencia. A ver, ¿cómo se explica si no sirve la consulta el hecho de que la propia minera de Quinsacocha haya retirado su pretensión de explotar y verter las aguas de la explotación hacia la cuenca del Rilcai? O sea, que la consulta de Girón tuvo efectos, efectos contundentes. Igual de efectos contundentes va a tener la consulta de cuenca. ¿Por qué? Porque igualmente cuenca va a defender la pureza y la potabilidad de sus aguas protegiendo precisamente aquellos lugares desde donde están las fuentes de agua, desde donde está para servir con agua potable a la ciudadanía. ¿No es cierto? Entonces, están aterrorizados, evidentemente, porque una masiva... ...gando la posibilidad de la minera de agua, diciendo a las cinco preguntas de consulta, sí a la prohibición de minería, sí a la prohibición de minería, cinco veces. Entonces, obviamente, eso va a tener un impacto enorme a nivel de todo el país y a nivel mundial incluso. Fernando. Además, tiene esta consulta la característica de ser un hito histórico porque es la primera vez que realmente se va a ejercer la democracia directa por iniciativa ciudadana e iniciativa de gobierno local. Fernando. No ha ocurrido esto antes en el Ecuador porque en la era correísta y morenista se ha impedido, recordemos lo que ocurrió con los días unidos, se ha impedido el ejercicio del derecho a la democracia directa y a plantear una consulta popular de iniciativa ciudadana o de poder local. Fernando. Ahora, ¿cuál podría ser otra confusión? Y esta es la última, es que el lenguaje de las preguntas podría llevar a confusión a algunos ciudadanos. Aquí, evidentemente, nuestro criterio desde el Cabildo del Agua fue que las preguntas debían hacerse para responderse no a la minería, pero los concejales con otras opiniones las preguntas debían hacerse en forma prohibitiva para decir, responder sí a la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de la mega minería en las fuentes de agua tales, tales y cuales y el de la mediana minería en el caso del río Norcay, donde está el proyecto del río Blanco? Entonces, lo que hay que aclararle a la ciudadanía es que hay que decirle sí al agua lo que implica decirle no a la minería. Y entonces, hay que votar cinco veces sí en las preguntas de la consulta popular, porque lo que estamos, lo que nos está consultando en este momento el municipio de Cuenca es si estamos o no de acuerdo con que se prohíba, prohíba la minería en las fuentes de agua que ETAPA utiliza para proveer de líquido vital a la ciudadanía cuencana. Provisión y servicio que ya está incluso en crisis porque el cambio climático, no es cierto, y otros factores están generando una disminución del recurso del agua y además están generando épocas de estiriaje muy duras y también épocas de pluviosidad muy fuertes. tenemos o grandes riadas o grandes escaseces. En este mismo momento ya hay todas las parroquias orientales, por ejemplo, desde Cumbe, Tarqui, Nulti, el Valle hasta Jadán, ya no tienen agua en sus fuentes y entonces están pidiendo que desde los ríos de Cuenca, no es cierto, se sirva, se bombee agua para poder dar servicio de agua potable a estas parroquias, no es cierto. Fernando, eso hasta ahí si quieres podemos profetizar en el tema de los impactos negativos y de la falacia, dos falacias quedan por rebatir, una es que van a venir muchos fondos económicos a resolver el problema y segundo que la tecnología de punta no contaminada. Fernando, yo quería, yo creo que la explicación que tú has dado es muy clara, yo creo que además cuando uno conversa con la población hay una conciencia mayoritaria que hay que proteger las fuentes hídricas y que hay que proteger este recurso que es yo diría uno de los más valiosos que tenemos a nivel de la provincia de la Azuay, pero es evidente ya tocaste algo con respecto pues a que estamos en medio de un proceso eleccionario en donde los candidatos al menos hay tres tendencias que apuntan posiblemente a llegar al gobierno esto va a generar evidentemente un remesón también en el gobierno cuando hay las expectativas que habéis explicado de obtener recursos económicos. Desde ese punto de vista pensando en que evidentemente la consulta va a favorecer a que se protejan las fuentes hídricas ¿cuál debe ser la postura? Porque yo creo que los gobernantes o el gobernante que venga va a estar muy pendiente de una situación que implica que el Estado va a generar una presión para que haya la minería sobre todo de algún candidato que evidentemente ya desde sus épocas anteriores hablemos de Rafael Correa generó un impulso para que la minería sea parte de la política del Estado dentro de lo que es obtener recursos económicos. En todo caso ¿cuál debe ser la postura que debemos adoptar? Porque evidentemente las cosas no se van a quedar quietos así la consulta gane con 90 92% Fernando. Bueno mira ya poniendo nuestro foco en lo que ocurre políticamente con los candidatos en Cuenca hay que decir que de los candidatos más opcionados tanto a la presidencia como a la asamblea nacional en Cuenca la mayoría están apoyando la consulta podemos decir que de los grupos que pueden ser significativos el único candidato del que hay que cuidarse es de Arauz y de la lista de Arauz es decir ellos claramente con mentiras de engaños van a disimular el tema pero a la hora de votar van a votar no por la consulta popular no todos porque también si hay correístas cuencanos que están conscientes de que eso sería una verdadera traición a la geografía a los recursos de la ciudad y a los intereses de la ciudad por lo tanto yo diría que en Cuenca tiene muy poco espacio un voto consciente decidido por el no no a la prohibición mientras mientras que la opción por el sí es mayoritaria y está siendo apoyada por 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 creo está siendo apoyada por 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 los candidatos a la a la asamblea nacional están siendo apoyada por yacu pérez y unidad popular por lo tanto hay una alianza yo diría en este momento en el asoay entre la mayoría de los grupos políticos que están en el índice electoral la sociedad civil organizada hay dos dos organizaciones que se han inscrito para la campaña y todo esto impulsado por el por el municipio por lo tanto van a ver va a haber una campaña muy muy podemos decir convergente de todas las fuerzas políticas y sociales de cuenca en favor del sí entonces lo único que hay que hacer en este momento es informar reiterar una y otra vez a la ciudadanía que el voto es sí a la prohibición sí en las cinco preguntas no estar despistados y creer que votando no estoy oponiéndome a la minería no no eso es lo único que hay que tener muy claro o sea desgraciadamente así es el lenguaje dos no se convierten en un sí verdad y entonces aquí hay que decir sí 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 diciendo sí a todo no nos equivocamos yo digo como ya eslogan para la campaña el candidato el mejor candidato el único candidato que no tiene problemas de ningún tipo en cuenca es el agua es decir es el único candidato que nos promete un futuro de vida de sustentabilidad es el único candidato que no tiene un pasado sucio es el único candidato que puede cumplir las promesas obviamente dependiendo ya no sólo de la resistencia a la minería sino también de las propuestas y proyectos alternativos que los azuayos construyamos con nuestros gobiernos locales es una apuesta por la descentralización es una apuesta por la autonomía es una apuesta por la soberanía del pueblo no es cierto para el uso y manejo de su territorio y de sus recursos no podemos permitir que se decida el destino de los cuencanos en el lobby corrupto de los promineros en Quito y tan peor todavía en los lobbies mineros de las bolsas no es cierto donde se trafica con los recursos naturales del planeta a manos de las grandes corporaciones internacionales consecuentemente que quede muy claro por lo tanto yo creo que en nuestras entrevistas y en nuestra campaña vamos a tratar de posicionar pues y de evitar cualquier pronunciamiento de tipo ambiguo que confunda a la gente diciéndole que llegue gente despistada a la papeleta y diga yo rechazo la minería y voto no no las preguntas hay que leerlas y hay que votar si en todas ellas si nuestra voluntad es frenar la explotación minera en las fuentes de agua hay que votar cinco veces si ahora si soy prominero evidentemente voy a votar no pero entonces tengamos claro que el si es de los defensores del agua y de cuenca y el no es de los que defienden los intereses promineros de un grupo muy pequeño de personas creo que hay que hay que también quitar de la cabeza de la gente que la minería es la solución económica al país claro para que la minería sea solución económica del país todo el Ecuador tendría que convertirse en un mega mega distrito minero tendríamos que desechar toda otra actividad que no sea la minería porque realmente hay recursos mineros en el subsuelo del Ecuador y entonces para que de alguna manera el Ecuador pase a vivir de la minería tendríamos que supeditarlo todo a la minería no habría turismo no habría el único turismo que podría haber es ir a visitar las minas pues no es cierto o sea cómo se destruye este país pero si se hace alguna que otra explotación minera los recursos que van a llegar al estado son mínimos ¿por qué? porque la minería es una industria costosa no sólo en su fase de exploración implementación explotación sino también en su fase de remediación y por eso para que sea negocio las empresas mineras obviamente quieren gastar lo mínimo y quieren beneficiarse al máximo y para eso el gobierno ecuatoriano ha hecho reformas en la ley de minería para rebajar los impuestos y las participaciones a Cuenca del proyecto Kim Sacocha ¿cuánto le quedaría durante 11 o 13 años anualmente le quedaría cerca de 500 mil dólares anuales de participación? ¿qué hace la ciudad de Cuenca con 500 mil dólares si eso si sólo el impuesto al rodaje que eliminó el doctor Iaco Pérez desde la prefectura suponían 4 o 5 millones de dólares anuales si los los cuencanos pagamos un pequeñísimo impuesto de carácter ecológico para invertirlo en la conservación de las fuentes de agua pues vamos a superar con creces cualquier aporte que pueda dejar la minería lo poco que ingrese de por causa de impuestos y tal y cual es una proporción muy pequeña que tampoco resuelve los problemas del fisco ecuatoriano es decir y luego hay el problema de la remediación unas veces posible y otras veces imposible de los impactos ambientales a perpetuidad es decir decir que la minería no contamina las aguas de las fuentes de cuenca es una mentira sarnosa por la propia naturaleza de las minas las minas tienen un elevadísimo porcentaje de arsénico porque las minas además de ser minas de oro plata cobre plomo cadmio son minas de arsénico porque hay también una gran cantidad de arsénico entonces ellos no se van a llevar el arsénico ese arsénico va a quedar en la mina en dos lugares primero en las escombreras que queden expuestas donde la lluvia y los meteoritos el aire el sol etcétera van a producir lo que se llama los lixiviados de las escombreras es decir ahí el arsénico se oxida y otros metales pesados van filtrándose hacia las escorrentías de agua por lo tanto va a haber una contaminación permanente ellos dicen que durante la explotación se van a encargar de que eso se minimice pero siempre ocurre que ha ocurrido un accidente que ha habido una lluvia demasiado fuerte y que se ha escapado el arsénico pero una vez que la minera se vaya y esto es una década y una década hasta la vuelta de la esquina quedarán además de las escombreras quedará una gran piscina de relaves casi del tamaño del centro histórico de cuenca con miles con millones de toneladas de los lodos tóxicos no es cierto que se llaman las piscinas de relaves esas piscinas de relaves son como represas llenas de veneno que sin mantenimiento permanente tarde o temprano colapsan y ese colapso de los diques de relaves penderían sobre la ciudad de cuenca y todas sus parroquias como una espada como una amenaza permanente que obligaría al municipio de cuenca y a las instancias de gobierno centrales y locales a invertir enormes cantidades de dinero para prevenir un deslave tóxico hacia cuenca que tardaría los expertos un experto en asesoría minera dice que tardaría poco más de media hora en llegar a cuenca a velocidades de hasta de 300 kilómetros por hora no es cierto entonces toda esa falacia y esa mentira de las mineras de que la tecnología de punta garantiza no no la tecnología de punta en minería lo único que garantiza es que se mueven millones de toneladas con poca gente ni siquiera crean suficientes puestos de trabajo son tres turnos de 80 personas durante la explotación es decir van a crear 240 puestos de trabajo eso se puede crear haciendo un negocio aquí en cuenca un poquito más digamos ni siquiera llegar al tamaño del mol del río no es cierto entonces mentira tras mentira falsedad tras falsedad no es cierto que la minería no va porque parte dicen ellos parte por lo menos de los escombros van a ir de los lodos van a ser reingresados a las galerías de la mina pero eso no pero no es todo no es que otra vez todo lo que se ha sacado va a volver a la mina no va a quedar por lo menos un 50% de lo que se sacó de la mina va a quedar expuesto y proclive a la contaminación y a un desastre de proporciones impresionantes un deslave de esas proporciones con semejante relavera contaminarían toda la cuenca del río santiago llegando hasta brasil no es cierto porque es un volumen de millones de toneladas entonces no es poco lo que se está jugando en esta consulta yo diría que nos jugamos la vida nos jugamos el futuro y el destino de los cuencanos y además prohibiendo la minería queda el camino abierto para que podamos avanzar en la propuesta de proyectos alternativos porque la lucha y la resistencia a la minería nos desgasta y nos mantiene simplemente es como si tú te pasas toda la vida conteniendo un pilar de tu casa no puedes hacer otra cosa porque si te quitas de ahí te cae la casa encima entonces si no aseguras de ese pilar y puedes quitar el hombro de ese pilar y dedicarte a otras cosas entonces puedes tener futuro pero solo peleando contra la minería no podemos pasarnos toda la vida así tenemos que de una vez democráticamente como lo manda la constitución no mediante violencia sino mediante el pronunciamiento popular y democrático zanjar definitivamente este tema yo creo que si el voto de los cuencanos es contundente en la en la prohibición de la minería en las fuentes de agua cualquier gobierno que venga no podrá por mucho que quiera podrá echarse además cuenca no se va a quedar con los brazos cruzados ojalá creo que es el momento ojalá que eso suceda es el momento político en el cual las poblaciones dejan su pasividad su quemimportismo y se empoderan de sus obligaciones como ciudadanos se empoderan en el autogobierno de su territorio luchando contra la imposición el centralismo y el abuso de la de funcionarios y políticos incluso corruptos que no toman las decisiones en favor de las necesidades del pueblo de la propia naturaleza sino de intereses foráneos que les dejan un rédito por supuesto en el bolsillo personal muy interesante Fernando y me ha parecido su explicación amplia para que la gente con las explicaciones que ha dado haga más conciencia de un tema que es muy importante tan importante como elegir a los nuevos gobernadores a los nuevos asambleístas yo diría que es esta consulta que tiene gran importancia para la provincia de la SUA y para Cuenca y para nuestro futuro Fernando no te quito más tiempo seguiremos conversando de otros temas más sobre este tema de la consulta y sobre todo el tema que se relaciona a nuestro país en un proceso de elección que estamos muy cerca algo más Fernando con todo gusto Cleber repito y mi mensaje final cinco veces sí en la papeleta yo diría incluso no sé si vamos a tener que votar con nuestro propio esfero porque a lo mejor por los temas de seguridad vamos a tener que llevar cada uno nuestro propio esfero hay esferos mañosos hagamos que nuestro esfero tenga un un papelito lo metemos ahí adentro con este esfero voté sí por el agua que sea un recuerdo y un testimonio de nuestro compromiso no esto es lo que hay que posicionar esta es una cuestión ya de lenguaje ya ni siquiera es político ni siquiera es tecnológico es una cuestión puramente de lenguaje hay que votar sí porque las preguntas exigen votar sí a la prohibición de la minería en las fuentes de agua de los ríos de cuenta perfecto gracias gracias Fernando gracias una vez más diálogo con Fernando Vega hemos dialogado sobre este tema que me parece importante analizar la futura consulta popular en la que se está jugando mucho el tema de protección de las fuentes hídricas de la ciudad de cuenta gracias vamos con la pausa que vamos con más diálogos en esta mañana de la ciudad de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.